La Ley de la Vida La Ley de la Vida Si quieres irte, ándate calladita, no pregones nada Si quieres marcharte, baila tú una vez Agarra tu pochilita de colegiala, como decirte Antes te rogabas, ahora ya no Porque me he cansado de tus malidades Tus engaños Antes te rogabas, ahora ya no Porque me he cansado de tus malidades Ya me cansé Toda la vida en el Facebook Toda la vida chapeando Según tú Vas a avistar a tu familia Estarles bien cambiadita y bien pintadita Y luego llegas borracha Y según tú Has estado en el cumpleaños de tu día Ya me cansé ¡Lárgate! Y arriba los palpitos Arriba los palpitos Arriba los palpitos Arriba los palpitos Arriba las palpitas Arriba las palpitas Arriba los palpitas Arriba las palpitas Aditi Arriba las palpitas Chiz Pararán Con mi pelo Sibete yendo Sigete yendo Sóc mornings Con mis amigos de felicidad Emiliano Castilla, niño, ya pues Ahora no tengo que me arreglaré Con quien donde estás, donde me amanezco Más vale estar sorprendido, que mal acompañado Ahora no tengo que me arreglaré Con quien donde estás, donde me amanezco De que me diga, borracho, o fujeriego Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Tú decidiste, no dejaré así Ya no me amas más, por favor Sigue tu vida, mi mal amor De que te besas, de que te besas Ahora, ahora, ¿qué vas a hacer? Tú decidiste, no dejaré así Ya no me amas más, por favor Sigue tu vida, mi mal amor Baila, 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 baila Marilinda, baila, 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 baila Galista Castillo Rosana Alba Baila, 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 baila Baila, 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 baila Eusebio Aziz Quillones Eusebio Aziz Quillones Sol la siente, eso sí Sol la siente, eso sí Sol la siente, eso sí Donde quieras, como quieras Píralo, solicítalo La más experimentada La más taquillera La orquesta maestra Que recorre A volar y voy a ir a un sol De nuestro querido Parú Vamos, vamos, vamos Gracias A la empresa Genio Music Iroibar Producciones Ojo, 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 ojo Gracias por ver el video.